Estas declaraciones de Gustavo Petro, el presidente colombiano, surgen o se dan una semana después de que el Medio Semana haya publicado una entrevista con detalles a la ex nuera de Gustavo Petro, la ex esposa de Nicolás, Day Vázquez, en la que ésta acusaba cómo Nicolás Petro había recaudado dineros para la campaña de su padre, Gustavo Petro, dinero que finalmente él se había quedado para comprar cosas personales, razones por las cuales, entre otras, está siendo investigado por la fiscalía, lo que también ha solicitado el mismo presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Cuánto afecta esto o no? Porque es lo que ha pasado en otras partes de la región, cuando en Chile, por ejemplo, la presidenta Michelle Bachelet enfrentó acusaciones en contra de su hijo Sebastián Dávalos y de su nuera de ese entonces, significó un golpe importante en la popularidad de la presidenta y también entonces la dificultad para enfrentar reformas relevantes que impulsaba en su gobierno. ¿Esto mismo puede estar pasando, por ejemplo, en Colombia y con el presidente Gustavo Petro? ¿Cuánto le ha golpeado o no? Y efectivamente, ¿cuál es el contexto cuando se cumplen además seis meses ya del gobierno de Petro? En Colombia lo conversamos con el académico, abogado y politólogo, escritor, además columnista Iván Garzón, conectado a esta hora con toda Latinoamérica a través de The News desde Colombia. ¿Cómo está, profesor? Hola, Lucía. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por esta conversación. Primero, tuvimos la oportunidad de conversar ayer preliminarmente durante esta entrevista y hablábamos de cómo algunos encuestadores prestigiosos, ¿no es cierto?, de Colombia. Yo tuve la oportunidad de conversar, por ejemplo, con Carlos Lemoine y decía que la opinión pública no ha impactado gravemente. La verdad es que continúa por una parte paralela, digamos, la observación que hay a la presidencia y al mandato de Gustavo Petro, entre otras cosas porque en Colombia están acostumbrados a los casos en los que están envueltos los familiares de los presidentes. Por favor, usted que está conectado a ambas con toda Latinoamérica, además, cuéntenos un poco de ese contexto también para poder entender. Lucía, la semana anterior fue particularmente difícil para el presidente Petro porque a este escándalo, digamos, mediático y que aún comienza y no se sabe muy bien cuál va a ser el desarrollo que va a tener. Se sumó una pequeña crisis ministerial que provocó el mismo presidente de tres ministros, uno de ellos muy reconocido, el ministro de Educación, que jugaba un papel de cierta moderación de la reforma a la salud que está en proceso ya en el Congreso. Entonces, este hecho, si bien suscita cierto escándalo mediático, en realidad se suma a otros elementos que de alguna manera señalan un desbarajuste en el gobierno y que son probablemente mucho más significativos desde una visión más longitudinal. Como tú dices, se cumplieron siete meses. Por ahora, la única reforma significativa que ha aprobado el gobierno es la reforma tributaria. Pero tienen carpeta otras reformas sociales muy ambiciosas, la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral. En ese contexto se ve debilitada su gobernabilidad, básicamente por una razón muy fácil de entender. Y es que el pacto histórico, que es la coalición de gobierno, llegó a la presidencia en buena medida con un discurso contra la clase política tradicional. Y si bien esta coalición es una coalición muy variopinta, como toda coalición política, de tendencias sociales, de movimientos sociales, de comunidades indígenas, de sectores afro, reivindicaban cierto cambio en la manera de hacer política. Esto evidentemente golpea esa credibilidad, esa legitimidad, pero sobre todo, incluso más que lo que el hijo del presidente parecería ser mucho más complicado, la situación de su hermano, quien al parecer habría estado vendiendo cupos a narcotraficantes que están ahora en las cárceles para la llamada paz total, para el proceso de la paz total. Eso probablemente sea mucho más significativo y también es algo que apenas se está empezando a dilucidar en un contexto en el cual el presidente recién, digamos, está como arrancando motores. Claro, y efectivamente en el contexto además en el que la paz total es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Gustavo Petro. Entonces, para un poquito cerrar esta primera parte, encuestas diversas marcan que todavía Gustavo Petro cuenta con una popularidad entre el 40 y el 50%, lo que es alto, si bien es una baja respecto a la popularidad inicial, es alto para lo que hoy tienen de popularidad los presidentes en todas partes del mundo. Sin embargo, a su proyecto de reformas lo que Paz le puede estar complicando entonces es todo aquello que tiene que ver con lo político, más que con lo personal. Puede que lo personal se sume en algún momento, pero hoy en día lo que está sucediendo en su entorno político pudiera ser un poquito más complejo en el remesón que está pasando al haberse cumplido ya seis meses en caminarse a los siete. Sí, además porque él inicialmente, seguramente informado de la entrevista que iba a publicar otra revista como la que citaste ahora, que es la revista Semana, emitió un comunicado desde la casa de Nariño diciendo que confiaba en que su hijo y su hermano pudieran demostrar su inocencia. Un comunicado que fue un poco críptico, pero que detallaba que lo que tenía la fiscalía y que lo que iba a ser revelado en los medios era lo suficientemente grave como para que él se anticipara al escándalo. Entonces, yo creo que en América Latina estamos acostumbrados a que estos escándalos de corrupción, de conexiones con el crimen, con el narcotráfico, etcétera, debilitan a los políticos. Pero la pregunta más amplia es de qué modo va a afectar su gobernabilidad. Porque en el fondo esto tiene que ver también con la capacidad que tenga él de mantener su coalición de gobierno en un contexto en el cual él mismo, antes de ser presidente, señaló, un poco arbitrariamente, un poco porque conoce el sistema político colombiano, señaló que el año de las reformas iba a ser el primer año. Que de alguna manera lo que no alcanzara a ser en el primer año después iba a ser difícil. Porque seguramente sabe que la coalición no es muy fuerte, que la coalición tiene, digamos, unos vaivenes y que se puede romper o que se puede, en todo caso, debilitar con el paso del primer año de gobierno. Que se cumpla en agosto. Claro, y además, el 7 de agosto asume Gustavo Petro, inicia ya los segundos seis meses de mandato. Antes se decía que los gobiernos tenían seis meses de luna de miel. Y la verdad es que a Gustavo Petro le han durado en relación al mes al que alcanza a durar la popularidad. Y que es importante, lo mencionamos además, porque es importante efectivamente para poder empujar reformas porque de alguna manera la presión social o la popularidad también puede incidir en lo que pasa en el Congreso, en los órganos legislativos. ¿Cómo se ha evaluado en Colombia y en la opinión pública el que el mismo Gustavo Petro insista en que la Fiscalía, por favor, investigue a su familia? Eso ha sido, digamos, más o menos tradición de la cultura política del país. Este es un país, digamos, con una cierta cultura política muy institucionalista. Entonces, la ilusión de que la Fiscalía investigue o que los jueces en cada caso sean los que tengan a cargo el proceso y se les reconozca, digamos, esa función y esa legitimidad hace parte, digamos, de cierto estribillo de la clase política colombiana que señala dos cosas. Primero, que las salidas extra institucionales están proscritas, pero un segundo elemento que señala es yo confío en que puedan demostrar que soy inocente. Entonces, también tienes tácitamente cierta, es leído tácitamente como cierta confianza de que no hay nada que esconder. En este caso, el problema es que ambos parecen estar muy comprometidos con los señalamientos. Como te digo, probablemente lo del hermano sea mucho más grave que lo del hijo. Y en ese sentido está por verse qué es lo que va a suceder en los próximos meses. Hay que tener en cuenta que el fiscal general es el fiscal que además era muy cercano al gobierno Duque, que ha tenido también algunos contrapuntos con el gobierno Petro, especialmente en ese asunto de la paz total, porque se ha puesto en una línea de exigir compromisos, de exigir claridad en el proceso y de no plantear la paz total como un proceso abierto y generoso de negociación con estos grupos, sino más bien como un proceso de sometimiento a la justicia. Y ahí, digamos, ha ido en esa dirección, ha ido girando la estructuración jurídica del proceso de la paz total, que por lo demás también es una de las leyes que se van a discutir en esta legislatura. Perfecto. Finalmente, usted ha escrito una columna en Contexto Media que se llama Así va el Cambio. La publica justamente cuando se cumplen los primeros siete meses, marzo del 7 del 2023. Y dice, la principal crítica que se le puede formular al gobierno de Petro no es que intente hacer reformas que el país necesita, pero las que se resiste. O sea, el país necesita, señala usted, estas reformas, pero el país se resiste. Sino más bien que le sobra ética de la convicción y le falta ética de la responsabilidad. A su juicio, ¿qué es lo que tiene que hacer enfrentando este primer sismo importante a los seis meses de su gobierno, Iván Garzón? Profesor Iván Garzón, ¿qué es lo que tiene que hacer Gustavo Petro? ¿De quién adelante para poder impulsar sus reformas? ¿Cuál sería el camino? Lo que pasa es que Petro está en el contexto de la cuadratura del circo. Es decir, tiene reformas sociales muy ambiciosas, pero estamos en un contexto en el cual Colombia obviamente no es la excepción de devaluación, de inflación, de crisis post-pandémica. Entonces, son dos propósitos que parecerían ir en direcciones opuestas. Al mismo tiempo, es una coalición de gobierno joven, no en el sentido cronológico, sino en el sentido de que se estrena en el poder. Y hay una serie, ha mostrado cierta actitud hostil a ciertas curvas institucionales de aprendizaje que de alguna manera ya están muy instaladas en la cultura política del país. Entonces, el desafío es cómo un gobierno del cambio, cómo un gobierno que pretende hacer reformas que el país necesita y que llevan, digamos, y que llevan aplazadas durante varias décadas, cómo puede hacerlas con responsabilidad, de modo que no se generen demasiadas tensiones probablemente, pero sobre todo que no se generen efectos contraproducentes, como por ejemplo, hacer reformas que puedan ser insostenibles fiscalmente. Uno de los cuestionamientos, por ejemplo, a la reforma a la salud que está en curso, provino del propio ministro de Hacienda, quien señalaba indirectamente que no sería sostenible fiscalmente por el costo. Entonces, ahí, digamos, hay una dificultad que va a tener que enfrentar durante estos meses. Perfecto. Muchas gracias, abogado, politólogo, académico, autor de una decena de libros y escritor, columnista también. Muchas gracias, Iván Garzón, por estar conectado con toda Latinoamérica a través de The News, desde Colombia, para explicarnos también el momento que vive Gustavo Petro en un contexto en el que efectivamente, además de un escenario político complejo, tras un cambio de gabinete, la renuncia de algunos ministros, también a la petición de renuncia de algunos ministros que no apoyaban algunas reformas, se producen también estas denuncias al entorno familiar de Gustavo Petro, razón por la cual él da una entrevista íntima. Vamos a ver también cómo responde la ciudadanía, la opinión pública, declaraciones como yo no cría a mi hijo, que se explican en el contexto de la clandestinidad que tuvo Gustavo Petro durante finales de los 80. también, así es que vamos a ver cómo responde la opinión pública de hoy, pero muchas gracias a usted por poder analizarnos el contexto en el que se encuentra hoy toda esta polémica que rodea al presidente colombiano. Que esté muy bien, que tenga una buena jornada. Un placer, Lucía. Un saludo para todos. Muchas gracias.